Me tiré a los vicios Porque te burlaste de mi corazón Porque estaba pobre me hiciste desprecio Te fuiste buscando otro nuevo amor Ahora que regresas diciéndome a mí Que ya recorriste el mundo hasta el fin Yo quiero que sepas que no quiero sobras Yo ya no te quiero, ya traes tu violín Que no lo pensaste tú con la cabeza Que de la pobreza nace la riqueza Si no me quisiste por feo y pobrecito También de lo feo hacelo bonito Es muy cierto todo lo que habla la gente Dicen que del odio nace mucho amor Ahora que regresas pidiendo disculpas Yo ya no te quiero, tengo nuevo amor Que no lo pensaste tú con la cabeza Que de la pobreza nace la riqueza Si no me quisiste por feo y pobrecito También de lo feo hacelo bonito